En las instalaciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca y en conferencia de prensa, fue anunciado el primer medio de Maratón Huatulco 2017, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en el destino turístico de la costa oaxaqueña. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el metodólogo de la SECUDE, Carlos César Hernández, en representación de Monserrat Aragón Géince, Josafat González Martínez, jefe del departamento de administración deportiva de la SECUDE y la presidenta de la Asociación de Atletismo del Estado de Oaxaca, Dulce María Cruz. Al mismo acto asistieron algunos representantes de clubes de running de la ciudad de Oaxaca. La carrera tendrá como salida y meta el parque central de Santa María Huatulco y se correrá en un circuito de 10.5 kilómetros en las siguientes categorías. Juvenil, 16-19 años y correrán 10.5 kilómetros, libre, 20 años en adelante y también correrán el cuarto de maratón. Ya en la distancia de medio maratón se correrán las categorías libres de 20 a 39 años, máster de 40 a 49 años y veteranos de 50 en adelante en las ramas varonil y femenil. Esta competencia también contempla categorías infantiles promocionales como liebres de 7 años y menores, como liebres de 7 años y menores que correrán 100 metros, otros 8-9 años, 150 metros, corre caminos 10-11 años, 300 metros, gacelas de 12 y 13 con 400 metros por recorrer y leoparos de 14 y 15 que tendrán que correr 800 metros. Para estas categorías la premiación consistirá en un regalo y su medalla de participación a los tres primeros lugares. En las categorías de adultos, la premiación para la categoría estelar que es al libre será de 8 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo, 3 mil al tercero, 2 mil al cuarto y mil al quinto lugar en ambas ramas. La categoría máster repartirá 4 mil al ganador, 3 mil al segundo lugar, 2 mil al tercero, 1 mil quinientos al cuarto y mil al quinto en ambas ramas. Carlos César Hernández comentó que uno de los objetivos principales de este medio maratón es buscar que la carrera sea clasificatorio y selectivo para el Campeonato Mundial de la Especialidad. También explicó que la distancia de medio maratón se regirá por el reglamento vigente de la Asociación Internacional de Atletismo. En su turno, la dirigente del atletismo oaxaqueño Dulce María Cruz explicó que el recorrido está certificado por la Federación Mexicana de Atletismo y que la Asociación Oaxaqueña colaborará con el museo para la competencia. Las inscripciones se encuentran abiertas a partir del día de hoy en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Oaxaca de donde se tendrá que descargar la celula de inscripción, realizar el pago de 190 pesos y enviarla al correo de la organización de la carrera. Con el pago de la inscripción, los corredores tendrán derecho al paquete que consta de playera, NEDIC, número de corredor e hidratación. Por otro lado, el representante de la Secretaría de Turismo comentó que se están buscando convenios de colaboración con los hoteleros de Huatulco para que se les puedan otorgar descuentos o precios especiales a los participantes. Por último, se manifestó que la Junta Previa se llevará a cabo el viernes 11 de agosto a las 18 horas en un hotel de Santa Cruz, Huatulco. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.